¡Ay, pero qué bonito! Como le gusta al señor Roberto Tineo, lo recibimos con ese merengue bien tocado, un merengue de cámara, excelente. Y acá está, ya se los dije, acá en hoy al mediodía recibimos a Roberto Tineo para que le ponga candela a la paila. ¿Cómo está, señor Roberto? Fascina la música buena porque la música es parte de la cultura de los pueblos. Por eso nosotros de escuchar canciones como del capullo de una rosa sutil, del capullo de una rosa sutil. A la mamá de la mamá de la mamá. Tu cruza de que me gustan las chapas que vibran. Por eso estamos. Bueno, había una parodia musical. De sacato escolar. Entonces, ya tú sabes, por eso estamos como estamos. Sí, señor. Como decía una parodia que cantaba Cecilia García. Sí. Hoy, ¿cómo usted me va a decir a mí que es lo que está pegado esa madre? Dije, la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. La mamá de la mamá. A usted le iban a decir alguna vez en su vida que aquí se iba a estar promoviendo el consumo de drogas abiertamente. A la clara. A la clara. No. Imposible. No, no, yo me... ¿Tú sabes quién fue, quién era la presidenta de la Comisión de Espectáculos Públicos cuando yo me examiné? Doña Zayda. Doña Zayda. Como debe ser. Doña Zayda. Yo voy a tocar cuatro temas, voy a tratar de agilizarlo. Algo que es difícil en mí. Sí. Sí, es difícil. Sí, sí. Primero. Primero. Usted recuerda que yo le he hablado mucho de cuando las elecciones, que yo le decía el PLD tiene que perder las elecciones para que se tiren las ratas. Eso es verdad. ¿Cómo así? Sí, usted lo dice. Para que se apegue. Sí, porque Roberto decía que el partido había llegado a un punto en que tenía gente que había llegado solamente por el beneficio. Ah, para que se salieran del partido. Sí. Ah, yo pensaba que era para que tiraran las ratas del barrio. Ah, no, porque yo vi algo por ahí. Cuando perdimos, cuando se pierden las elecciones, las ratas se tiran del barrio. Cuando el barco se está hundiendo, las ratas se tiran. Se tira una rata y él. Sí. ¿Quién? Te voy a leer. Un periodista. Ajá. Lo traje porque esos son disques de lo serio. Y yo estoy persiguiendo porque es muy cómodo. Periodismo es muy cómodo. La comunicación es muy cómoda porque nosotros creemos que tenemos licencia para criticar a todo el mundo. Para chequear a todo el mundo, ponerle la luz para todo el mundo. Y que a los comunicadores nadie nos puede pasar revistas. Entonces yo tengo un tiempecito en eso. Y se tiró una rata del PLD. Dice Carlos Julio Félix. Ah, por ese tipo. Sí, que fue. Ese es de los periodistas. ¿Quién es serio? Ese es de los periodistas. Sí. De los serios de este país. Él es de los serios a Sigún. De los serios a Sigún. Y de los serios que usted y yo. Carlos Julio Félix. Y un grupo hemos etiquetado y hemos visto que a una gente... Fulano es serio. Él fue vocero de la Cámara de Diputados. Sí. Muchos años. Dice... Léame aquí lo que dice Carlos Julio. Dice él. Dice él. Me permito comunicar que a partir de hoy, 29 de agosto de 2021, dejo de ser militante del Partido de la Liberación Dominicana. Reafirmo mi invariable compromiso de apego permanente a los valores humanos, la ética y la responsabilidad. Ahora. Ese... Ahora. Porque por eso es que yo quiero... Y por qué no confirmó ese compromiso estando en el tren gubernamental. Pero por eso es que yo quiero que este programa lo hagamos a las 12 de la medianoche. Sí, yo creo que sí. Porque yo tengo una confrontación con el cineasta de Alfonso Rodríguez. A ver, ¿cuál de los dos dice más bonito, hijo de tu maldita madre? Pongale el pito. Sí. Porque cómo es que este tipo, cómo es que este rastrero, cómo es que este pusilánime, esta letrina, que duró como 14... ¿Cuánto? Como dos, 14. Como 14. Como 14. 14 y contando. Sí. En la Cámara de Diputados. Entonces, en esa época, él manejaba un presupuesto... ¡Oh! ...sabroso. ¡Gordo! Sabroso. El surpa ya tiene. Sí. Sí, el es sureño. Sí. Pero eso está bueno que le pase al PLD. Claro que sí. Porque él duró 14. Ahí. Y se la envió como 10 de dos santiagueros. Es verdad. Que debieron llevar un comunicador de Santiago a hacerle ese trabajo a la capital. Es verdad. Diablo. Y lo dejaron a él. Es cierto. Y ahora, cuando él dice apegado a la ética, que él va a seguir apegado a la ética, a la buena costumbre, le está diciendo que sus jefes no tenían ética. Exacto. Llámense Abel Martínez y Julio César Valentín. Ahora, no le culpes a esos dos santiagueros que estaban al frente de la Cámara, porque acuérdate que muchas veces hay acuerdos y esos cargos los colocan por una llamada de palacio. Y ese que está hablando de ética, acepta un nombramiento por una llamada. Claro. Pues no tiene ética. Además, por vergüenza, por vergüenza, no te vaya ahora. Sí, es verdad. Deja que pase, Carlos Julio Félix. Para que te veas elegante. Y moral, deja que pase, guárdale los nueve días. Es verdad. Pendejo. Más de 10 años chupando la teta. Y tan, se fundió el barco, va, va, va. Va, va. Otro tema. Otro tema. Cinco alto. Él sigue lo que a todas luces es la cacería, la persecución a un grupito de Danilo Medina, encabezado por Jean Alain. ¿Por qué te digo eso? Están ahora, están hoy conociendo la variación, la variación de la medida de coerción. Óyeme esto. Que yo entiendo que deberían de darle por lo menos prisión domiciliaria. Pero para que tú te des cuenta, para que ustedes se den cuenta, y los amigos televidentes, de qué persecución política. Él está preso. Sí. Está pidiendo a uno de esos abogados que la pospongan esta, esta situación que va a conocerse hoy. Que lo pospongan, para él juntarse, y que le den cuatro días, para él juntarse con Jean Alain a escuchar, que le den cuatro días y dos horas diarias, para él juntarse con Jean Alain a escuchar un audio. Que lo tienen, que yo creo que ese audio lo tiene la parte acusadora. O sea, el Ministerio Público. Sí. Ellos se oponen, los acusadores, Ministerio Público, se oponen a la prórroga. No, yo tuviera un tiempo ya para escuchar y prepararse para la defensa. ¿Qué tiene que ver si ese señor está preso? Que su abogado escuche un audio que lo deposita el Ministerio Público. Que, por cierto, todas las pruebas las ha cedido el Ministerio Público y esa parte de la defensa, según ellos han dicho, no han tenido acceso a las pruebas. Por lo tanto, si la depositaron, es de rigor que la defensa diga, déjame escuchar, que fue lo que... Pero la pregunta es, ¿y hay que durar tantos días escuchando un audio? ¿Y analizando lo que van a decir? No, porque es largo. Es largo. Dos horas diarias serían ocho horas necesarias. No, pues me imagino. Y además... No, pues ahí está la condena. Y además que es duro para un abogado también dedicar en una visita, ocho horas de visita. Eso no se estila en el asunto penitenciario. Pero ¿por qué negarle que se junte el abogado? ¿Eres en la cárcel? Porque si el abogado dice, yo quiero que me den cuatro días y que lo dejen ir para su casa, para yo ir para su casa. No, es otra cosa. Pero en la cárcel no se ve un ensañamiento. Si lo que buscamos es buen derecho, se supone que la defensa debe tener toda la herramienta también para defenderse. Es que es una justicia. Porque no es una retaliación, supuestamente, ni es una venganza. Pero eso es lo que demuestra que hay retaliación. Supuestamente. Eso es lo que demuestra que hay retaliación. Y que no te dejan, y que no llevan el debido proceso. Mira, el caso Pulpo, el caso Coral. ¿Cuál es el otro caso que tenemos? Todos. Todos los marinos. El director del mar y mariscos. ¿Usted sabe de esos casos aquí en este país? Arturo Espatilla y un entretenimiento. Arturo Espatilla y un entretenimiento durante este tiempo para que la gente pueda desestresar. Si tenga algo a qué poner la atención. Ahorita mandan a esa gente para su casa y salen cuando le da la gana. Otro más. Tercer punto. Vienen dos casos que lo voy a... A concatenar. Sí. Porque son de la mis... Es de insecto. Ok. Incesto. De incesto. Sí. Por eso yo invité a... A Jarlín. A Jarlín que se quedara en el set porque Jarlín a veces... Me le mando. Se va. Se va a hacer. Me le mando a los temas. No, te voy a... Es que el día que fueran ahí afuera. El día que nos esperan ahí afuera. Le voy a mandar un metamensaje a tus enamorados. Ella se va y yo la chequeo y está chateando y en el teléfono y en esto. Ya ustedes saben, cuando ella no está aquí... Eso no es nada raro. Amigo, si no es con usted que ella está hablando, ya ustedes saben. Ella está hablando con alguien. Aquí está todo el mundo. Yo tengo muchas cosas que resolver por llamada y por mensaje, claro. Claro, precisamente en el horario del programa. No, y acuérdate que... No, y el día entero. Y el día entero. Y el día entero. Bueno, como saben que usted tiene el programa, usted aprovecha. Pero miren, miren, miren. Pero miren una muestra. Señores, miren cómo es que se hacen los programas de hoy en día. Miren, todo el mundo con su teléfono enfrente. Claro, porque... Esta vaina es una cosa terrible. Miren, oye, Jarlín, como esto de incesto, como tú eras la dama del programa, ¿qué pasará por la cabeza de... o qué pasaba por la cabeza de estos dos individuos? Juan Encarnación es pelotero de grandes ligas. Le están también tomando hoy medida de corrección. Porque... Pero me parece que en el caso de Juan Encarnación no hay incesto. Es una hija de 11 años. Pero lo que hay es abuso sexual. Porque no hubo penetración. Pero... El caso no tiene la connotación de incesto. Pero bueno, por otro lado... Pero sí... Pero eso está... Porque él la tocó. Porque eso está... Claro. Eso es lo que se va a dilucidar. Exacto. Que la tocó indebidamente. Eso es lo que se va a dilucidar si hubo incesto. Y después... Porque desde cuándo ese tipo está poniendo... Manoseando su hija. No, no, nada. Una hija de 11 años. Una verración. Entonces... Ahí también hay otro... Ese caso está... Hoy se está... Se está conociendo la medida de corrección. Pero hay uno que es más terrible aquí en Santiago. ¿A quién en Santiago? Que es el de Perrone. ¿Qué? Ah, sí. Ah, el de Perrone. El de Perrone. Sí, que ya tiene un tiempo ese caso. Este señor... Este señor... Piero Perrone. Sí. Ese ventuvo... Que fue mi doctor por mucho tiempo. Ay, coño. ¿Y qué es él? ¿Qué es él? El de Otopeda. El de Otopeda... Gracias a Dios que no es ginecólogo. Gracias a mí. Muy bueno de ginecólogo. Ni el otro. Él te hace tanto... Ni es urólogo. Qué bueno que no es ni ginecólogo ni urólogo. Porque yo imagino que te hubiese puesto... Ahora, es bueno saber todas las aristas de ese caso. Porque también entre la persona y la madre de la criatura han habido muchas situaciones previas. Y eso ha hecho que todo el mundo... Hay varias versiones de ese caso. Yo realmente no sé... ¿Tú sabes por qué hay varias versiones? Porque él es rico. Y además hay situaciones hasta familiares. Que es un hermano. Ahí hay de todo en ese caso. Él es accionista de la clínica Materno y Infantil. Tiene todos los cuartos del mundo. Y está comprando... Y ha querido comprar a todo el mundo. Como no ha podido comprar en la justicia aquí. Que le vamos a dar un voto de reconocimiento al Ministerio Público de Santiago con este caso. Le han querido chubar a base de papeleta. Y esto sí es deprimente. Un grupo de periodistas de Santiago. ¿Cómo? E hicieron una rueda de prensa en el Gran Almirante. Y los cuartos... ¿Me lo dieron? Era por funda que le estaban dando cuarto a un grupo de periodistas. ¿Tú no estabas en las ruedas de prensa? Porque tú no eres ratrero. ¿Y tú no estabas ahí? Ni yo estaba ahí. Ni yo estaba ahí. Ni Jarlín estaba ahí. No. Ahora, ¿usted quería... ¿Pero para qué estaban pagando ese dinero? Ah, para crear... Para callar la situación. Por eso yo traigo el tema. Para... Porque ahora se va a comprobar el que esté callando ese tema. Y el que esté defendiendo esa situación. Es porque cogió su cuarto. Porque eso no está para defenderse. Eso está para usted como periodista. Como ser humano. Dejar que se investigue. Dejar que la bola corre. Vamos a esperar qué sucede de ahí. Porque esa acusación que le están haciendo a Perrone, el médico, es su ex esposa y un hermano de él. Eso no es un ego. Y lo están acusando porque él como que es gay. El problema es, Roberto, que los dos hermanos se han estado matando por la herencia. Y con la misma madre de su criatura, también él ha tenido otros conflictos anteriores. Porque él está lleno de problemas. Ahí, con honestidad, yo no sé en quién creer. Pero cuando tú tienes... En ese caso, yo no sé. Pero cuando tú tienes un bobo... No, cuando tú tienes problemas... Está comprobado que eres homosexual. Pero eso no tiene que ver. ¿Cómo? No, eso no tiene que ver. Pero vamos a ver qué es que lo acusan. Pero ellos fueron... Eso yo le voy a preguntar porque ustedes... No, pero hay muchísimos homosexuales que... Pero vamos a ver qué es que lo acusan. Vamos a aclarar algo. Porque quizás nosotros conocemos el tema. Ustedes están hablando en clave, pero hay mucha gente que quizás... Exacto. Y no conocen ni siquiera quién es el bobo. Oigan de la chulería. Hemos dicho, pero quizás ese día... Y parece que hay indicios porque él está preso. Ajá. Hay indicios porque él está preso. Pero él estaba suelto. Por eso mismo no pudo demostrar su inocencia. Le dieron una... Le revisaron la medida. Lo chequearon. Y no pudo demostrar su inocencia. Y está preso. Entonces... Y dos abogados prestigiosos de Santiago. Amigos de nosotros. Era que estaban llevando ese caso y se retiraron. Minier. Estaba Minier llevando ese caso. Y se retiró. O sea, en la defensa del doctor. En la defensa del doctor. Y se retiró. ¿Tres cuáles abogados, Minier? Y el otro... Se me fue. Se me fue. Bueno, pero bien. Dos abogados amigos de nosotros. Sí, dos juristas. Conocidos. Pero el otro... Bueno, estaba Minier. Y hay otro. Y se retiraron. Dejaron ese caso. ¿Por qué se retiraron los abogados? ¿Sería Feliporte? No. Es de Santiago. Es otra persona, amigo. Ok, ok, ok. Oigan de qué lo están acusando, amigo televidente. De insectos con su hijo. En su mundo de su relación que él tiene. Que lo acusan de que con el chofer. Él dejaba que su niño, que su hijo, que su niñito lo mirara teniendo, manoseándose con el chofer. Y entonces, y entonces, ¿a dónde es que brota la situación? Porque el niñito habló. ¿Dónde es que brota? De que el chofer, se dice que el chofer le puso la mano al niño. Ay, Dios mío. Y lo dice el muchachito. Entonces, él, como usted ha dicho, está envuelto con muchos problemas. Entonces, tiene que revisarse. ¿Qué edad tiene el niño? Sí, pero mira. Como nueve, nueve. Pero mira. Un bebé. Roberto. Ferrones. Yo no creo en ninguno. Yo no creo en ninguno. Yo creo menos. Yo, oye, yo creo. Hasta que te demuestre lo contrario. Yo creo menos en él, porque aquí le estamos dando mucha cancha también a una rastrería social que hay, a una degeneración. A un libertinaje. A una vaina que hay que se llama pajarería, coño. Libertad. No, eso, ese, ese. Hay que respetar eso, respeta eso. No, no, no. Una cosa es libertad, otra libertinaje. No, el libertinaje no lo apoyo, pero tampoco tú tienes que referirte de manera despectiva a esas personas. Se respetan, pero ellos no están respetando la homosexualidad. Dígale, homosexual. Esos son unos degenerados. No importa, pero son homosexuales. No, es que pájaro está un degenerado. Ajá. El pájaro, eso está en contra de todo, mira. Homosexual, Roberto. Mariconazo. Fue un locutor. Yo no soy nada. Usted es un artista del buen hablar. Yo no soy nada. Del buen decir. Dios creó al hombre. Ajá. Dios creó al hombre. Y nos quiere a todos por igual. Y me creó una mujer, coño. Pero no quiere a todos por igual. Y me creó una mujer. Ah, entonces si usted es homosexual, Dios no lo quiere. ¿Cómo? Si usted es homosexual, Dios no lo quiere. ¿Quién usted? Dice que no quiere a todos por igual. Germán, yo te voy a decir una cosa. Sí. Yo te apuesto a ti. Yo apuesto a mi cabeza contigo. Que yo te haga una pregunta a ti. Para que tú contestes sí o no. Y tú no me contestas sí o no. Ah, que te va a poner a tal gente. Ah, que voy a... Ah, que voy a... Dale. Dale. ¿Te gustaría tener un hijo de un maricón? Si salió... Si me salió... ¡Vevo ahí! ¡Vevo ahí! ¿Por qué no dijiste sí o no, coño? ¿Por qué no dijiste sí? No. Búscate el recoveco. Oye, eso es una verración. Es que nadie quiere... Eso contra la naturaleza. ¿Qué dice la Biblia? Creced y multiplicados. Coño. Y acotándose hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿nos vamos a multiplicar? Por eso acaba... ¿Nos vamos a multiplicar? ¿Cómo nos vamos? Eso está contra Dios, contra la naturaleza, contra... Coño. Eso es... Eso es asqueroso. Perfecto. Es tu punto de vista, pero lo que digo es que hay que respetarlos. Igual. Respeto para todos. No hay que normalizarlos. Ya no vamos. No vamos. Oye, el respeto se gana. El respeto se gana. Eso es que... Germán, respétame. No, 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 no. Yo tengo que ganarme el respeto con usted. Muy bien. No pedirte el respeto. Es igual que la razón. Igual que la razón. Dame la razón. La razón se tiene o no se tiene. Muy bien. No se pide. Muy bien. Eso es una verración esa vaina. En este caso yo tengo la razón al decirle que ya nos vamos. Gracias, Roberto. Él te quiere sacar de la... Gracias. No, es que ya se acabó el tiempo. Señores, nos vemos mañana. Bye, bye.